¡Hola, hola país! Bienvenida a Latinoamérica. Ya comienza un nuevo programa de Como Allá. Nos encontramos en Picún Lufú, provincia de Neuquén, donde 81 binomios dirán presente a la cuarta fecha del Rally Neuquino. Así que dale, agarra tu equipo de mate, los bizcochitos, que ya comienza como allá, como acá, como en todos lados. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó ahí? ¿Por culpa de quién? ¿Del piloto al navegante, viste? ¿Cómo fue el tema? No, no, fue raro porque saltamos y cuando apoyó... ¿No te tenían cantado? No, se desacomó atrás y no sé qué. ¿Y perdés la hoja? No, 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 pero no sé qué pasó. ¿Has escrito la hoja? No, no, ese no, yo no la anoté. ¿Dónde está el navegante? Vení para acá, vení. Vení, a ver, explícame, ¿cómo es el tema acá? Este me dice que no estaba cantado, ¿cómo es? Y vos sos el responsable de cantar. No, no. ¿Vos sos el ojo el piloto? Lo cantamos, pero bueno, estaba difícil de entrar. ¿Para la lotería cantar? Sí, parece que sí. Bueno, pero lo vamos a revertir ahora que están arreglando los mecánicos ahí. ¡Gracias! 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 La cuarta fecha se vino y bueno, con algunos inconvenientes a ver, ¿qué pasó? Sí, 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 la verdad que complicado ya arrancamos complicado apenas salimos a largar el primero así que no encontramos la falla no logré encontrarla así que bueno decidimos pararlo la verdad que las ganas hoy en día es de salir a correr y estar en los tiempos de punta y podríamos haber ido y haber dado la vuelta pero como buen deportista acá está firme y le van a seguir metiendo mano van a estar a la hora que sea pero van a largar mañana Sí, 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 si Dios quiere por eso nos volvimos decidimos con mi hermano abandonar y para ver si los chicos del equipo pueden ponerle tiempo y para ver si lo podemos armar para mañana Sube por izquierda al homofondo al homofondo y 30 sube para derecha a fondo escucha y 100 baja por izquierda tenelo Te veo acá medio triste y amargado como dice el tango ¿qué pasa? Eh, sí bueno, no quiso bueno, terminamos los dos tramos igual pero bueno el motor dijo dijo basta así que bueno Bueno, dijo basta ¿por qué? ¿qué pasó? ¿le chingaron en algo? No, no, parece ser un aro se partió o algo así que bueno para no seguirlo rompiendo nada lo dejamos lo cargamos enseguida para no para no amargarte más nada si más vale y no se justifica tampoco repararlo para mañana ¿viste? no Bueno, a algunos no les importaba le importaba nada más el deporte dijeron lo vamos a reparar en tu caso es lo contrario y lo que pasa es que tampoco no tengo repuesto ni nada así que bueno y tampoco es la primera que voy a correr que estoy corriendo en el año así que ¿la primera del año? la primera del año así que bueno Ayer estuve con tu papá y tu papá está loco quiere volver no sé si va a volver con vos ¿qué van a hacer? contame algo dame un adelanto no, no ahí el auto está armado está parado ahí dije está listo para correr está listo sí, sí está listo para largar pero bueno hay que ver me está medio acobardado del frío así que no más por eso ¿viste? no Leo, bueno, venimos, estamos en el parque cerrado y acá todos los autos que encuentro están todos rotos. ¿Qué pasa? Sí, está bastante bravo, pero... ¿Bravo? ¿Qué es bravo? ¿Qué le llamamos a bravo? Los caminos. Los caminos bravos están en un espectáculo. Yo no, con el Corsita iba a 120 más o menos, y ustedes pasaban a 20. No, si es que se sacaban, agarraban de todos lados conmigo. No, no, había partes que estaban lindas, pero para mí estaba medio bravo en algunas partes. Así que... ¿Se te iba mucho de cola en algunos lugares? El auto lo estoy probando recién, el auto está hecho a no. ¿Lo probaste? ¿Pero qué, el problema de cola es el que tenés? No, no. Vamos a una pausa y seguimos con más... En Amalubricants elaboramos productos especiales de competición. También producimos nuestra línea de lubricantes minerales y sintéticos. Confía en Amalubricants. Valis, autopartes, cerrajería, burletes, alfombras, colisas, paragolpes, chapas, faros, espejos, tazas y mil artículos más. Más de 50 años en la región. Todas las tarjetas. Envíos al interior. Neurep. Neurep. Sociedad Anónima. Sociedad Anónima. Neurep. Sociedad Anónima. Primero en repuestos para motores diésel o nafteros. Río Negro 525. Neuquén. Gracias a la cantidad y la demanda de trabajo que tenemos, tenemos que conseguir un lugar mucho más grande para poder atender a todos los clientes. Estamos trabajando mucho con las líneas CVT y Motion, estamos trabajando con las DSG y lo que es, netamente, que es automático, que sería 909G, 6IR80, que son las cajas de Ford, de PowerShift, todo lo que tiene que ver con líneas de lo que es el vehículo automático. Hidráulica LV. Nos dedicamos a la reparación y mantenimiento de sistemas hidráulicos de grúas, máquinas y vehículos. Servicio de cambio de mangueras. Revisión y control de fugas. Para todo tipo de industria. Hidráulica LV. ¿Cuándo y dónde nos necesiten? Servicio del UNEI SAS. Prestación de servicio alojamiento. Mantenimiento y asistencia en Añelo. Servicios de viandas. Servicios de catering. Organización de eventos para capacitación. Alquiler de camionetas y venta de agua 20 litros. Alquiler y venta de dispensers. Nuestros principales clientes. Halliburton. Panamerican. Tepsi. Total. SAP. Servicio del UNEI SAS. Calle 1 y 19 Añelo Neuquén. Celular 293. 640. 32. 33. 33. Tepsi. 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 Intendenta, muchas gracias por estar en Como Allá y permitirnos que hoy todo el país y toda Latinoamérica pueda disfrutar de esta cuarta fecha del Rally Neuquino aquí en su localidad. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar, por ser parte de toda esta fiesta que se ha vivido acá en Picún. La verdad que muy contentos y agradecidos porque salió todo perfecto. Bueno, una semana muy difícil porque es una semanita que es la semana del Día del Padre y sin embargo la gente dijo sí, apostó a este tan importante evento. Sí, también mencionar que fue la organización de este evento fue un poco apresurada porque teníamos otra fecha que en realidad la seguimos teniendo, pero adelantamos y colaboramos también con la gente de APRIN para que esta fecha se pueda hacer posible. Bueno, la gente de APRIN creo que está orgullosa porque lo que han logrado que un espectáculo increíble, como dijimos recién, con mucho público y gracias a Dios sin ningún tipo de accidente, solamente algunos revolcones de los otros que ya es costumbre de los pilotos. Sí, nosotros teníamos mucho miedo porque en la semana tuvimos bastantes lluvias pero bueno, realmente el tiempo... Eran buenos los que manejaban. Sí, y aparte el camino estuvo muy lindo. Para la parte de la península que hay mucha arena, por ahí el tema de que haya estado un poquito húmedo favoreció, así que estuvo muy lindo. ¿Pasó a tu papá recién? Me pensé que no. ¿O sí? ¿Cómo gritaste? A ver, ¿cómo le gritaste a papá? ¿Cómo le gritaste? ¡Papá, papá! ¡Papá! 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 En la vida, ¿tuviste alguna vez alguna carambola? No. ¿Tuviste una carambola en la vida? No, no. ¿Eh? No. No, no, no. ¿Por qué no la tuviste una carambola? ¿Qué pasó? No, no sé. Me mataste. No tengo, no, no le, no tuve ninguna media. ¿Una carambola? No. ¿Hiciste una carambola en tu vida? No. En la vida, en la vida, ¿tuviste alguna vez alguna carambola? No, la verdad que ni idea que hice. Conocer a mi novia. Yo creo que haber mandado un mensaje en algún lugar que no tendrá que haber mandado. Pará, pará. La verdad que me mataste. Una carambola, ¿qué es? ¿Un pez, un ave o una fruta? ¿Una fruta? ¿Un ave? ¿Un pájaro? Eh, no, sí, un pez. ¿Eh? Un ave. Una fruta. ¿Un pez será? Sí, cuando te pasa algo, me lo jodido. Después de ver, con el cuac. Quack. Ha, 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 ha. Vamos a una pausa publicitaria y seguimos con más. ¿Cómo vas a estar? ¿Ya? Wiccan Coffee, un lugar que te ofrece delicias artesanales, elaboración de primera calidad, panadería, cafetería, pastelería y mucho más. Wiccan Coffee, te espera sobre Ruta 237, Picunlefú. Hostería El Álamo, abierto todo el año, habitaciones dobles, triples y cuádruples, con desayuno y cena. Estamos sobre Ruta Nacional 237, kilómetro 1299 Villa El Chocón, Neuquén. Contactos por WhatsApp al 299 40 65 154. Instagram, álamo, guión bajo hostería. Facebook, hostería El Álamo Chocón. Todo suelto Picun, siempre al servicio de nuestros clientes. Comestibles, fiambres, lácteos, en congelados, pescas y legumbres. Carnicería, artículos de limpieza. A orillas de la Ruta Nacional 237, Picunlefú. Celular 2942 540081. Sabores patagónicos sin igual en Picunlefú. Al costado de la ruta. Pasá y disfrutá. Atendido por Norma, su dueña. Restaurante, sabor al paso. Inigualable. Ruta 237, Picunlefú. Teléfonos, 02942 49 2035. Picun Propiedades. Ventas de chacras. Lotes, alquileres. Oportunidad. Loteo Valle Leufú. Terrenos desde 6.000 dólares. Chacra 8 hectáreas con casa. Producción de alfalfa y animales. 90.000 dólares. Con escritura. Avenida 12 de Diciembre 100, local 3. Picunlefú, Neuquén. Celular 2942 570203. Nubapar SRL. Una empresa familiar que brinda servicios generales, representando el núcleo de una marca en el corazón y la solución para sus clientes. Compra y traslado de mercadería, alquiler de vehículos, artículos de librería, productos de informática, servicios de imprenta, artículos de limpieza. Nubapar SRL. Encuentra los productos y la solución para sus clientes. Celular 299 405 1357. Nubapar SRL arroba gmail punto com. Tomates negros fritos, la delgada línea rosa, la caída del halcón beige, la maldición del perla verde, ríos color khaki, la colorada mecánica, la casa del octubre fucsia, la lacuna celeste, alerta magenta, un oso violeta, noches azules, hombres de gris, submarino naranja, una mujer al rosa vivo. ¿Se te borraron los colores? Vení a Pinturerías Color Shop. Colores que perduran. Pinturerías Color Shop. Neuquén, Zipoletti y ahora en Plotier. Estación de Servicio Puma. Operadora de combustibles SRL. Combustibles, lubricantes, Shop Express. Calidad en nuestra atención. Estación de Servicio Puma. Juan Gólner y La Rioja. Celular 2302 478 706. Cenillosa Neuquén. Alimenticia del Comagüe. Distribuimos alimentos en toda la provincia del Neuquén con productos de primerísima calidad para gastronomía, comercios y comedores, fiambres lácteos congelados, productos de almacén. Alimenticia del Comagüe. Remigio Bosch 441. Neuquén Capital. Teléfono 0299 448 9483. WhatsApp 299 586 5189. Megant SRL. Empresa dedicada al transporte de personal y rental. Contamos con unidades 0 kilómetro. Totalmente equipadas para el traslado de personal a todo el país. Como así también brindar servicios de taller mecánico especializado. Además cuenta con servicios en electrónica automotor, reprogramaciones, soluciones definitivas a sistemas EGR, DPF y AdBlue. Parque Industrial Neuquén. Frente al mercado concentrador. Celular 299 515 4359. Parque Industrial Neuquén. Frente al mercado. Parque Industrial Neuquén. Frente al mercado. Parque Industrial Neuquén. Frente al mercado. Nos encontramos con Alejandro Almeida. Ale, gracias por estar en Como Allá y a ver, te veo disfrutando del rally y no corriendo. Parque Industrial Neuquén. Frente al mercado. Parque Industrial Neuquén. 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 Un momento medio delicado Pero esto se llama pasión deportiva Porque me estás dando la nota A pesar de lo que te ha pasado con el auto Increíble, lo tenemos atrás nuestro Increíble como quedó Así que contame Cómo fue esa experiencia de ese vuelco Y ese palacio Bien, la verdad que veníamos lindos Veníamos fuertes Y a la salida de un vado se cruzó Y listo, lo perdimos ¿Lo tenían marcado ya con el navegante? Sí, sí, lo habíamos marcado ayer Que estaba peligroso Menos mal que lo marcaron bien No se iba a secar y bueno No pensé nunca que iba a hacer lo que hizo Fernando, bueno Gracias por estar en Como Allá para todo el país A ver, hacénos un resumen De este hermoso palo que tuvieron No, no, no hay mucho resumen Fue a los 1500, 2000 metros de largar Llegamos un lomo muy rápido Nos picó mucho la cola Y el auto cayó de punta Y se hizo totalmente descontrolable Después para el piloto Y bueno, ahí lo tenían marcado con la hoja ¿Qué pasó con la hoja? No, no, la hoja estaba bien Estaba bien marcada todo Fue un problema de suspensión atrás Creo que el auto quedó un poquito duro ¿Qué se le iba mucho de cola? No, estaba muy duro Y entonces cuando en vez de copiar en el lomo Se despegó y bueno Y cayó de punta Y cayó de punta Y no, ya se le escapó No tuvo Baleador, todo, completo Sí, se rompió bastante Y después nos lo tumbamos después de eso Así que en el mismo lugar Así que nada Que son daños un poquito grandes Bueno, Jocito Una semana bastante linda Un poco fresco Pero unos caminos espectaculares Y hasta ahora Es la segunda nota Que hacemos con un auto entero Bueno, bien Buenas tardes Contento Terminando la primera etapa Los caminos muy lindos El auto muy bien Demandantes en algunas partes Que con muy veloces Con lomos Pero bueno Contento de haber terminado Esta primera etapa Con el auto entero Y prepararnos para mañana ¿Cómo lo pudiste llevar? Bueno, sí Hay algunos frenajes Estaban un poco rebaladizo Después, bueno Cambiamos seteo de suspensión Cuando se pone un poquito De costado Bueno, hay que tratar De corregir De manera suave Para no hacer ningún Cambio brusco Y no No hacer un trompo Ni nada por el estilo Piso estaba un poquito Patinoso Los frenajes Así que Muchos cometieron el error De tocar el freno Justo en el bar Claro Entonces, bueno Ahí hace que Hagan una mañona Un poquito más desprolija Se vayan afuera Pierdan tiempo Pero bueno Sí, hay que estar atento Y hay que manejar Bueno, con tu navegante Te llevas de 10 Porque ya llevan Varias carreras juntos Sí, sí Por supuesto Con Andy y Garrafa Estamos ya Corrimos el año pasado Un par de fechas Y este año todo el año Así que no Estamos súper bien Contentos los dos Cami, bueno Gracias por estar en Como Allá Para todo el país Así que contanos un poquitito A ver cómo Estás viviendo Los primeros rulos Bueno, gracias Y no, bien Por suerte Salió todo redondito Y estamos acá Al final del día Que eso es bueno Así que muy bien Bueno, una carrera Bastante linda Porque dentro de todos Los caminos Están buenos Pero también por ahí Un poquito peligroso Sí, está No hay margen de error En ninguno de los dos Así que Yo creo que más en el primero Así que hay que ir con cuidado Pero bueno Y rápido también ¿Cómo se está leyendo la hoja? ¿Cómo la estás viviendo? No, bien, bien O sea, trato de ir mejorando carrera a carrera Así que espero que bien Hay que preguntarle al piloto ¿Al piloto qué dices? ¿Por qué? ¿Se enoja? ¿Te zapatea? ¿Te reta? No, no Porque yo me doy cuenta por ahí De los errores Y se los digo Así que no, no Estamos por suerte Los chajás ahí no Sí, sí, está bien Todo controlado Todo controlado Bueno ¿Y qué se espera para mañana? Sí, ojalá que también sea un buen día Y bueno Que salga Que terminemos ¡Gracias! 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 A la Intendente Perla Díaz Por habernos abierto las puertas de esta localidad Y recibirnos con tanto amor Como así también cada picunense Queremos agradecer a cada comerciante Por habernos apoyado Para que podamos hacer esta cobertura De esta gran fecha del Rally Neuquino ¡Gracias!